En un pueblo olvidado, no sé por qué, y su danza de moreno me hace mover, en el pueblo lo llamaba Negro José, amigo Negro José. En un pueblo olvidado, no sé por qué, y su danza de moreno me hace mover, en el pueblo lo llamaba Negro José, amigo Negro José. Con mucho amor cuando viaba el Negro José, tiene el color de la noche sobre la piel, es muy feliz cuando crea lo dichoso es, amigo Negro José. Perdóname si te digo, Negro José, que eres diablo, pero amigo Negro José, tu futuro va conmigo, Negro José, yo te digo por qué sé, amigo Negro José. ¡Gracias! 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 Perdóname si te digo negro José Eres diabo pero amigo negro José Tu futuro va conmigo negro José Yo te digo porque seré amigo negro José ¡Colemari, colmari! La 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 La, 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 la Amigo Negro José Perdóname si te digo, Negro José Eres diablo, pero amigo Negro José Tu futuro va conmigo, Negro José Yo te digo porque sé, amigo de los cruces Yo te digo porque sé, amigo de los cruces